Y seguimos en Radio Mañana y tenemos una gran visita. Male, ¿qué hace este muchacho acá? Nos vinieron a visitar, parece. ¿Qué harán acá? ¿Qué necesitan? No sé, no sé. ¿Qué necesita usted, señor periodista y cameraman? Feliz día de la radio, Willy Male. Un honor. Un honor que nos reciban. Y bueno, un poco ustedes, el alma de aquí de la ciudad de Roldán y la región en lo que tiene que ver con la radiofonía. Feliz día. Gracias, gracias. Hace cinco años que estoy acá. Cada vez que hacemos la nota por el día de la radio, me doy cuenta cuántos años hace que estoy acá y cuánto hace que trabajo en radio. ¿Y cómo te acercaste, Male? ¿Cómo se te dio por decir, che, me pongo atrás del micrófono? En realidad, le robé la carrera a mi hermano. Mi hermano comenzó periodismo, después, bueno, un año después arranqué yo porque me gustó. Tenía una amiga que trabaja en radio y dije, bueno, voy a tomar unos mates con ella, saludarla. Y me dice, che, necesito un operador. Bueno, dale, vamos. Le digo, yo no entiendo nada de esto, no sé nada. Es más, me costaba hasta hablar al micrófono. Se ve que ahora no me cuesta. Y bueno, de a poquito fui aprendiendo a usar la consola, a decir las noticias, seguí estudiando mientras tanto. ¿Y ahí es tu vida? Hoy sí, trabajo. Me encanta la radio. Es más, estoy un poco apestada. Igual. Y vengo igual porque me gusta venir bajo el micrófono, lo apago, toso y después sigo. Con una transformación hoy, ¿no? El tema del streaming, el tema de las redes. Nos han cambiado un montón. De hecho, ayer, por ejemplo, hicimos una nota temprano por la vuelta del tren. Lo hicimos tempranito a la nota, la editamos, la subimos a las redes para que la gente se sume. Y después fue Willy a la tarde a hacer notas cuando llegó el tren a la ciudad. Y eso, por ahí capaz que no podés ir, pero bueno, lo estás apoyando a través de las redes también. Vamos con el más mayorcito de la tropa. Lo dijo usted. Willy, querido. Gracias, gracias por haber venido. Sí, sí, sí. Hace 32 que soy locutor, pero la verdad que no tuve muchos años de estar en radio por hacer otras actividades. Exacto. Y hoy en la 92.3 con Male hace dos años y un poquito más de meses. Y están haciendo buena dupla. Sí, sí, sí. Male es hermosa, es divina. Nos gusta mucho pelearnos al aire, tipo Pimpinela, digamos. Sí, nos gusta mucho. Bien. Willy, ¿y lo tuyo cómo fue? ¿Alguien de la familia? La carrera la decidiste de joven, de bonanza, por ahí, de aventurero. Sí, tal cual, tal cual. Creo que a los 16, cuando cambié el tono de voz, me empezaron a decir, che, qué linda voz, qué linda voz. Y bueno, fui por ese lado. Fui por ese lado. Yo tuve dos años de estudio, de audacía. No me convenció. Y tenía nada que ver, claro. No me convenció y me puse a estudiar en locución, allí en Rosario y ya hace más de 31 años. El manejo de la palabra, ¿no? Tan bello, tan hermoso a través de un micrófono. Totalmente. Aparte, Mario, también, el manejo de los silencios. Claro, no, no. La radio es un aparato mágico. Mágico, mágico, claro. Te hace compañía. Nosotros hablábamos recién con Male cuando comentamos sobre el día, ¿no? De que seguramente alguien te está ahora viendo y se debe acordar 70 años atrás cuando la radio era protagonista de las novelas. La radio era un lugar donde las orquestas iban a grabar sus canciones. Y hoy, con el streaming, ¿cómo ves esto del streaming? ¿Qué lectura le das? Y la verdad que todo evoluciona, pero a mí la radio me gusta cerrar los ojos y escuchar. La magia. La magia de la voz. ¿Volverías a elegir esta carrera, Willy? Sí, sí, sí. ¿Y seguro que sí? Sí, sí, sí. Sí, seguro que sí. ¿Y algún consejito para los chicos que se están animando a decir, che, veo, a ver, a hacer un programa? O estudiar, tal vez. Pero creo que en todas las carreras pasa lo mismo, Mario. O sea, aventurarse, jugarse. La vida está llena más de fracasos que de éxitos. Así que hay que remarla, pelearla, buscar. Y siempre con estudio, que es fundamental. Sí, 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 tal cual. Hacer un montón de talleres, de cursos. Lo que venga. Lo que venga. Yo quiero agregar que creer que uno puede. Porque por ahí uno dice, ay, no, yo no me voy a animar nunca a hablar en cámara. Ay, no, yo la radio no es para mí. Y yo lo hice. Bueno, me costó, obvio, como a todos, pero como cualquier trabajo. Pero bueno, dale, animate y empezá a hablar, empezá a contar lo que te pasa y está buenísimo. Son la compañía de todas las mañanas. Tan, tan importante hoy, ¿eh? Porque se necesita, obviamente. Y ahí está la voz de ustedes y el acompañamiento y la buena onda. Y eso es fundamental. En una sociedad hoy que necesita mucho de eso. Que es ser escuchada, ¿no? Y me parece también lo de lo instantáneo, ¿no? Porque, claro, vos estás escuchando la radio y decís, che, voy a agarrar la autopista porque es más rápido, por ejemplo. Y nosotros por ahí nos enteramos que otro oyente dijo, che, no agarren autopista. Porque hubo un choque. Bueno, y estás escuchando la radio en el auto y decís, bueno, voy por Ruta 9 en este caso. Un servicio. Me parece eso de lo instantáneo. Está buenísimo también.